Señoras y señores Acabamos de terminar de ver Power Ranger Dino Fury Episodio número 20 Se nos fue Pop Pop Decime que no se nos fue Pop Pop Encima estamos 200 en este momento Decime que no se nos fue Pop Pop Con 200 mirando del otro lado Díganme por favor Que no se murió Pop Pop Por favor Que terrible capítulo el que vimos hoy Me encantó que hayan venido los rafconianos Me encantó ver a los rangers peleando con otras personas Me encantó que el personaje De esta mujer rafconiana Tenga la cara destapada Acá está la traducción exacta Una joven pareja de aliens Estaba encerrado, tenían una bebé y me lo dieron Y ese bebé eras tú Entonces Claro, ese bebé que le dieron es Amelia Y entonces Pop Pop es como que adoptó Amelia ¿Entendés? Ahora, la pregunta, la gran pregunta Esa es la pregunta del millón Porque según Boy Queen Y Boy Knight O lo que sea En el caso Bueno, se van a dar cuenta Que tienen una hija Es la hija de Santaura Perfecto Ahora Santaura me parece que piensa Que a ella Los humanos le robaron a su hija O le hicieron perder a su hija ¿Por qué motivo la entregaron? O la entregaron quizás Sabiendo que se les venía Toda esta maldición encima Y que se iban a volver malos Y no querían eso para ella Eso lo vamos a descubrir En los próximos dos episodios Que son los finales No lo sabemos Pero si tenemos que hablar De este episodio Me pareció sensacional Todas las batallas que hubieron Fueron batallas multitudinarias Cómo le pegan a Pop Pop Y lo golpean O sea, me gusta ver Esos mínimos actos De violencia real Digamos En la cual como a Solon Que salió volando Bueno, ahora lo vemos O sea, señores ¿Cómo van a ser así de crueles De pegarle a un ancianito? Bueno, le pegamos al anciano Eso es inclusión no forzada Péguenle al anciano Muy bien, claro Al anciano le rompieron Pero todas las costillas La columna Pero no camina nunca más Ese viejo Bueno, nada Igual estamos re felices De que realmente Amelia ya esté Un poquito más cerca De decir la verdad Muy genial Que de a poquito Los Rangers vayan Revelando su identidad Los únicos que faltan Revelar su identidad Son Iz y Javi Que seguramente En el capítulo de mañana Quizás veamos Que lo revelen Porque bueno Aion y Saito Es como que Si le tendrían que revelar algo Tendría que ser A los de A los de Rafcon Pero bueno Medio que ya saben Me gustó Fue algo distinto La verdad es que estuvo bueno La verdad que Este episodio superó A otros episodios Que hemos visto Durante la La semana No sé Tuvo distintas cosas Que estuvieron muy buenas Pero mis compañeros Van a saber poner bien Un puntaje Y hablar acerca De este episodio Así que nada Chicos ¿Qué opinan ustedes? Díganme por favor Mi puntaje Para este episodio Va a ser un 9.5 Luen Coincido también Un 9.5 Me agradó La presencia De los Rafconianos Recordarás Que al final Del directo De ayer Nos quedamos un rato Y se sumó Y vimos los trailers Y decía ¿Quiénes son esos seres? Y yo dije Esos son Rafconianos ¿Quiénes más podrían ser? Porque se viene El episodio De la invasión Si fuera Era Neo Saban Este sería El episodio final Porque Claro Luego el Halloween Navidad Pero no Todavía nos quedan Dos episodios más Con tramas Con historia Que vamos a seguir Al pendiente Una constante En las últimas temporadas Es que en los episodios finales Los Rangers Se quitan el caso Pasó Sí En Beast Morphers Pasó En En Dino Charge También recuerdo Que se quitó El casco La señorita Kendall Kendall Y antes Habían quitado También Tyler Tyler Mejía Y su papá También En una escena emotiva Recuerdo Que En Ninja Steel Creo que no lo hicieron Creo que Solo estuvieron Sin casco Para las promocionales Pero no En un episodio Y bueno Ahora lo tenemos En el caso De Amelia Veremos Si en el Resto de episodios Ocurre algo similar Un recurso Que creo que Es válido Permite Darle esa presencia A los actores Que el público Vea Los actores Están usando Los trajes Rangers No son solo Los dobles ¿No? Un recurso Que se abusó Demasiado En Power Rangers SEO Que en lo particular Se abusó Pero me gustó Y que bueno Ahora lo están utilizando Solo para los finales Se nos vienen Dos episodios En donde Wow Más que Solucionarse la trama Es un puente Porque nosotros Ya sabemos Que se viene Una tercera temporada Obvio Y aquí Nos presentan Alienígenas Que vienen Con una intención De colonizar Y al final Cambia su perspectiva ¿No? Por la batalla Nos revelan Algo que ya estaba Cantado Que ya sabíamos Que era La situación De Amelia Que Amelia Es un alien Que es la hija De dos Seres Que vinieron al espacio Que en este caso Serían Boy Queen Y Boy King ¿No? Exacto Pero recordemos Que en el episodio anterior Javi E Easy Lograron liberarse De ese control ¿No? Que le impuso Santa Aura ¿No? Esto puede pasar Con Boy King Porque Sabemos que va a volver Tarrick ¿No? Entonces Por los trailers Sabemos que va a volver Tarrick Así que Esto puede Ayudarnos Y llevar A que la historia Culmine de una manera Impresionante ¿No? También En la transmisión En Twitch Ayer Especulábamos Hablábamos De Resolver Comparábamos ¿Qué es lo que se va a venir? Bueno No lo sabemos Eso Y eso me intriga ¿No? Saber No saber En todo caso ¿Qué es lo que Se avecina Para Lo que resta Y cómo viene Cosmic Fury? Bueno Un fun fact Antes de Pasar con Isbe Recordarán Que Tarrick Antes El actor Que interpretó a Tarrick Antes de Asumir ese rol Apareció en Ninja Steel Como un mecánico En un episodio Random ¿No? Ya La actriz Que interpreta La líder De los rapconianos También apareció En un episodio Pero en este caso De Dino Charge En el episodio 17 De la primera temporada Porque Le robaron La bicicleta Bueno Claro La reutilizaron Digamos La llamaron Tenían la lista De sus actores Tipo Que quedaron en la lista Que ella nunca se imaginó Que iba a volver a Pavo Reyes Chicos Hay alguien que esté activado El sonido Y me estoy escuchando doble Ya Sí Pero lo curioso Lo curioso es que En ambas ocasiones Fue salvado Por un adulto mayor En Dino Charge Lo salva Albert Quien atrapa Al Al adulto De la bicicleta Como el Ranger Violeta Y ahora Lo salva Lo salva Popo ¿No? O sea En sus dos apariciones En Pavo Reyes Le pasó algo como parecido Por un adulto mayor Hay un fun fact También para que Lo tengan Mi fundación es nueve Mira La mala La mala es mala Y eso me gusta Claro Eso está bueno Porque Boy Queen Realmente es más mala Que las arañas Por supuesto Ah Y escuchen este dato Que nos está dando acá Que confiamos en él En Bloodmaster Dice que Simon Bennett Dijo Que en la escena Del desierto del trailer Dijo que borraron Digitalmente a alguien Para no dar spoilers Sí ¿A quién habrán borrado? Hay un espacio vacío A la izquierda de la pantalla ¿En el momento Que los Rangers Hacen así? No, cuando está Tarrick Ah, está Tarrick Sí Está Tarrick Y que Easy Easy dice una cosa Caminando Sí Claro Ok, vamos a verlo después Ahora cuando terminamos La devolución Vamos a verlo de nuevo El video Para ver en qué En qué lugar borraron Y vamos a especular A ver a quién Podrían haber borrado Luen, ¿tu puntaje? Nueve Nueve, perfecto Israel Isbe Alto capítulo Muy violenta La parte cuando A Popop Le dieron el tremendo Tajazo Casi cajeta, claro No, no, no En esta parte Me gustó la violencia La verdad que Estuvo muy bien dada La batalla Los rescomianos Con los Rangers Muy buena Este capítulo Literalmente Nos ha dejado Con la boca abierta Justamente con La confesión del final Y esperemos Qué cosa va a pasar Para los dos Últimos capítulos Si la verdad Que sigue la emoción Le voy a poner un nueve Porque sé que Los próximos capítulos Van a estar mucho mejores Ya que es Ya revela todo Así que Bueno El puntaje es un nueve Perfecto El puntaje es un nueve Entonces Y vamos con Alessandra A ver Activa tu micrófono Y contanos Cuál es tu puntaje A ver Comenzando con el episodio Me gustó La llegada De los Rapconianos Y De la Chica Que no sé Su nombre No sé si lo mencionas No lo sabemos aún Claro En IMDB Decía Orria Orria Bueno Orria Y en IMDB También sale Y en IMDB También sale El dato De Dino Claro La actriz Brooke Peterson Esta En IMDB Ahí la busco Perdón Walter dice que los Personajes secundarios No son tan secundarios Son importantes Bueno Eso es lo que se llama Un elenco Claro Lo bueno de esta temporada Es que es un elenco coral O sea Si bien Como que todos se destacan En algún momento Todos descansan En la caja Alessandra A ver La llegada De Orria Que aparte Hicieron referencia En la llegada Cuando vieron la nave Hicieron referencia A no sé quién A Galvanax Y a Benjix Eso A Galvanax Y a Benjix Si También me gustó Como Están así Peleándose Seito Y a Jon Queriendo evitar De que On y Atra Quiera Invadir la tierra Junto con los otros Raconianos Ya que Como sabemos Racon Fue destruida Por Lorz Si Se va a vengar De Lorz Exacto Quién sabe Si Orria Es quien libera Lorz Al final Para tener su venganza Claro Para simplemente Tener su venganza No lo sabemos Claro Si También me gustó Las escenas de batalla Quien han regresado Muchos antiguos Los Los monstruos antiguos Iba a decir Minasaurus El de la bata También Del episodio pasado Volvió Bueno Es muy loco Que en el otro Le digamos Minasaur Y acá Digamos Sporix Es muy lindo También el hecho De no tener que decir El monstruo El monstruo El monstruo El villano No existe más Ni el monstruo Ni el villano Son los Sporix Y eso está bueno Que tengan un nombre A ver Continúe con el capítulo Me gustó como Todos los padres Fueron importantes Sí O sea Los padres de Easy Y Javi Puff Puff Que fueron importantes Y aportaron Por ejemplo O sea Prácticamente Fueron Los que mostraron Que a Ornia Que los humanos Son malos Hay humanos buenos Claro También me gustó La escena De como Puff Puff Protege a Ornia De que El monstruo La lastima Ajá También me gustó Como De retras Y me gustó El final Sinceramente La revelación Sinceramente Y ahora estamos A la expectativa De si se cagó Muriendo Pop O no Esperemos que no Sinceramente Un spoiler Y es como En twitter Antes de entrar Aparte Pop Recordemos que le dijo Te voy a decir esto Porque quizás sea La última oportunidad Que tengo Para decírtelo Como diciendo Yo sé que me estoy Muriendo con este golpe Sí Ojo Que por ahí La medicina salvadora Que le dio Solon Lo reconforta Pero No sé A ver Sería muy trágico Si lo matan Pero creo que también Voy a decir Una forrada No está bueno O sea No es que quiero Que le caguen El contrato A Pop Y que pobrecito No se lo renueven Y el señor Se quede sin actuar Pero si Tarrick y Santaura Van a estar En la segunda temporada En la tercera temporada Perdón Ya es como que Amelia va a tener Una familia Y si por ahí Pop Pop Se caga muriendo También le da Un toque de drama Importante para Amelia Porque es todo Lo que tuvo en su vida Entonces es como Dios te devolvió A tus padres Bueno Dios El universo te devolvió A tus padres Pero te quitó A quien Con quien estuviste siempre A quien te crió Claro ¿Recuerdan El grito De Ryu Solpin Cuando muere Ko? Sí ¿Se imaginan Que muera Pop Pop Y Amelia Haga un grito No sé si Igual o similar Pero un grito Sí, sí Pero que sea como Una cosa así Sería como muy fuerte ¿Alessandra le dijiste Tu puntaje? Ah, mi puntaje Es de 9.5 9.5 Perfecto Entonces activa su micrófono Leillo Tornardo Brites Que nos va a contar Entonces cuál es la devolución Y el puntaje De este episodio Bueno Tengo que admitir Que al principio Cuando apareció la nave No sé si Será porque lo vi Desde la tele Y lo vi Con un buen CGI Puede ser O era medio Lo vi con un buen CGI A mi parecer La nave Sí, o sea No es un CGI pedorro De alguna otra temporada Podría estar mejor Siempre puede estar mejor O sea No fue una cosa Para tirar manteca al techo Pero Bien Me gustó Dije ahí Estoy mintiendo Me gustó Las escenas de pelea Me encantaron Me gustó La introducción De este nuevo personaje De rastro Y bueno Un poco de la historia Que no Bueno No entendí mucho La historia Pero bueno Ya la vamos a entender Sí Me mató la escena De ¿Cómo le dieron Al abuelo Pobre de Amelia? Yo dije ¡Oh! Mi corazón Pero bueno Le han partido Le partieron la madre Literal La espina dorsal También Yo dije Ojalá Hubiera un poquito De sangre Pero es pedir demasiado Pero esa escena Ya me compraron Se supieron vender Conmigo Me gustó mucho Ojalá Voy a decirle algo Muy malo Pero que va a quedar Muy bien Ojalá Y me estoy enterando A la parte Como dijiste Que al parecer Va a haber Tercera temporada Ojalá Bueno Se vaya con Dios Y eso le dé Tramas Y Amelia Saque un power up Pero con el espíritu Con todo el espíritu Claro Un power up Un pop Power up Digamos Claro Claro Un power up Claro Leo Te cuento Que vos no estás Tan al tanto Se confirmó Lo que yo decía En 2021 En 2021 Yo empecé a romper La pelota Y dije Para mí Hasbro va a agarrar Al mismo elenco Le va a renovar Contrato Y van a hacer Una tercera temporada La nueva temporada Se llama Cosmic Fury Porque se van al espacio Ahora tenemos que ver Cómo se van al espacio Y yo sigo insistiendo Que para mí No van a adaptar A un Sentai nuevo Van a seguir utilizando Los trajes de Ryu Solcher Con más power up Y que no van a adaptar A un Sentai Yo digo eso No sé qué es lo que va a pasar Pero yo si fuera Hasbro Haría eso Y creo yo Que sería lo que va a suceder Creo Bien Me interesa Me sirve Qué más decir No, no, no Con esa escena Me empatriarca El patriarca No, no, no Le voy a dar un 9 Con amor Con todo el amor del mundo Porque esa escena Me compró el corazón Y nada Qué más decir Un buen capítulo Un buen capítulo Perfecto Muchísimas gracias Leí yo Tornardo Brites Que te extrañábamos mucho Freya Contanos No, quedé Quedé impactadísima Te juro Casi Estuve a punto de llorar Te lo juro Pero quería dejar Las lágrimas Para el final No, me gustó mucho La llegada De los rasconianos Al igual que la líder Creo que para mí Sería la líder De los rasconianos Sí Que dice que van a invadir La tierra Para construir Un nuevo rascon Bueno Pero También me gustan mucho Las escenas Donde Pop-Pop salva ¿Cómo era el nombre De la Orny? Orny Orny Conry 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 Bueno, la rasconiana Eso está Bueno, la rasconiana Cuando Pop-Pop salva A la rasconiana Y ahí se da cuenta Que Que hay que Si podemos creer En los humanos Sí Sabe que son buenos Y Cuando lo han hecho Bosta Me dolió mucho Esa escena Me dolió muchísimo Pobrecito Pobrecito Por mi Amelia Más que todo Me dolió muchísimo Claro Y es que Si vamos a pasar Hunter Sí Además Me gustaría Si llega Pasar que se muere Pop-Pop Me gustaría Como Un grito de Amelia Y que No sé Como el que vimos Ayer de Asuna Claro Que desate Toda su furia Sería como En una escena Que me gusta a mí Mucho de Supergirl Que ella Claro Que al enterarse Que Que sus padres Han creado Un veneno Para Para matar A sus vecinos Sí Ella Pega un grito Y Saca El láser rojo Por sus ojos Con toda la furia Que tiene Sí Me gustaría Que pase Igual Con Amelia Como Me spoileaste Supergirl Gracias Dice Que le Spoileas Esto Pero Escuchame Y chicos Mire Antes Antes de que des Tu puntaje Acá está la imagen De la que estamos Hablando En la cual Fíjense que Falta alguien O sea Porque si no El plano Estaría mal hecho O sea Vos tenés El plano Digamos que está Tarrick ahí Los rangers Acá Esto es del capítulo Final Seguramente Del anteúltimo Del capítulo Que vamos a ver Mañana Aquí Nos falta alguien Porque si no Estaría mal compuesta La imagen Y es ahí Donde dicen Que digitalmente Eliminaron a alguien ¿A quién habrán Eliminado Digitalmente? No está En esa imagen No están Ni Saito Ni Amelia Ni Santaura Que bueno Obviamente No va a estar En su forma Seguramente Va a estar En su forma Eras Digamos Miucus No sé Pero para mí No eliminaron A una persona Para mí Eliminaron A dos Mirá lo que te digo Para mí Mucus Y Slider El tema Es que hay que ver Si ellos realmente Se dan vuelta O no Yo no lo sé Hay un espacio Muy grande Ahí Para que Tranquilamente Pueden haber eliminado A dos Por eso digo Que para mí Eliminaron A dos personas Además es un plano Muy cortito En el cual Dentro de todo Es fácil Eliminarlos Y lo que sea Freya Como para terminar Tu puntaje Mi puntaje Le voy a poner Un 9 Un 9 Perfecto Le ponen un 9 Freya Y recuerden Señoras y señores Que quedan Dos devoluciones Nada más Quedan dos devoluciones Para terminar Con Dino Fury Y no lo puedo creer No puedo creer Hacia dónde Hemos llegado En qué nos hemos convertido Si te gustó este video Dale un like Suscribite al canal Activa la campanita De notificación Para enterarte Cada vez que subo algún video Arroba Nico Punto Yaciencio Es mi Instagram Y me podés seguir Y bueno Sin más que decir Yo soy Nico Y nos vemos en un próximo video Chau